¡Suscríbete al canal! ¿Quién es el más beneficiado? Quizás terceras vías como la de Henry Falcón, más independientes, que no están quizás polarizados a uno de los dos. Yo no sé si tú le estás haciendo propaganda a Henry Falcón, pero esa no es la tercera vía, para aclarar algo. Quizás no tiene una postura tan radical, sino más bien de diálogo nacional. Mira, es que el problema está en que dentro de la Constitución hay varios instrumentos. Nosotros le hemos dicho, voy a volver al principio, el 2 de marzo se solicitó ante el Consejo Nacional Electoral, una Asamblea Nacional Constituyente, que es el poder originario. Una Asamblea Nacional Constituyente, en estos días me decía un periodista, amigo mío, Mira Julio, no podemos poner a la gente a pensar que si estamos con el revocatorio, también vamos a pedir la Asamblea Nacional Constituyente, entonces se van a confundir todo. No, no, no. Eso no es así. Si nosotros vemos que estamos entrampados con el poder electoral, con el revocatorio, tenemos que buscar vía. Por supuesto la vía tenemos que estar, la gente en la calle, tenemos que una protesta cívica y democráticamente en la calle, pero tenemos que buscar mecanismos, instrumentos, los instrumentos están ahí. ¿Por qué no se solicita a la Asamblea Nacional Constituyente, como se lo dimos al presidente de la Asamblea Nacional, en enero? ¿Por qué no se solicita eso? Porque van a perder su condición de ser diputados en este momento y tienen que volverse a contar. Bueno, pero nosotros queremos solucionar el problema del país, no solucionar el problema individual. Porque si nosotros vamos a solucionar el problema individual, entonces el país se va a terminar de lo que ya está terminado, en una discusión total. Nosotros tenemos que buscar mecanismos, si hay mecanismos, y los mecanismos están establecidos en la Constitución, pero también tenemos que empujar esto, porque no basta nada más sentarnos a buscar una unidad, que en estos momentos se ve muy difícil buscar una unidad, pero si hay que empujar, empujar para buscar la solución, y empujar significa empujar con instrumentos, con una constituyente, empujar significa que tenemos que estar en la calle pidiendo lo que establece la Constitución de la República, y tenemos que buscar un proyecto, tenemos que darle un mensaje al país. Y no podemos hacer como lo que sucedió el primero de septiembre, que fuimos a Caracas, y lo que se habló ahí fue ir a tocar un cacerolazo a las 8 de la noche. Usted sabe el esfuerzo, el esfuerzo humano que hicimos nosotros los venezolanos, en hacer lo que se llamó la toma de Caracas, para que vinieron entonces en la noche a ir a tocar un cacerolazo. Hubo un cambio en el pueblo venezolano luego de esta toma de Caracas, y los resultados que tuvieron. ¿Cree usted que quizás los venezolanos se sintieron defraudados por parte de la Mesa de la Unidad Democrática? La gente está molesta, la gente está molesta, y yo me quiero referir a las declaraciones JJ Rondón, que dice que hay que hacer una depuración, o vamos a decir como hemos estado hablando, una reestructuración de lo que se llama la Mesa de la Unidad. Aquí tienen que ir otros actores, aquí tienen que llamar empresariado, aquí tienen que llamar los gremios, aquí tienen que llamar las universidades, aquí tiene que venir otra forma de ser política. Y volvemos al tema de Henry Falcón, que más que propaganda, creo que es de interés para la región y para la nación, porque estamos en un escenario político en el cual cada uno de los dirigentes que ha demostrado intereses de gobernar el país debería ser analizado. Y cuando tenemos especialistas de ambos bandos, pues sentados acá en esta silla y conversando con nosotros y con la audiencia, porque a través de 0426 850 1172 se pueden expresar y pueden también hacer sus preguntas, como lo hemos visto la mañana de hoy. En el caso de Henry Falcón, si no es tercera vía, como usted le respondía, Enrique, entonces, ¿qué es? Porque vemos como tercera vía partidos que tienen diferentes proyectos, y él en repetidas oportunidades ha dicho, soy oposición del gobierno nacional y pertenezco a la oposición con posición. ¿Qué sería entonces Henry Falcón si no es una tercera vía y qué sí lo sería? ¿Qué sería una tercera vía para ustedes? Un vivo criollo. Ha sido un vivo criollo. Ha utilizado, en este caso, me hizo usted una pregunta anteriormente, licenciado, con respecto a lo que ha hecho Henry Falcón en el Estado de Lara, con la licencia opositora en este caso, la llamada Mesa de la Unidad. Bueno, la Mesa de la Unidad está comprada por el gobernador, porque la mayoría de los integrantes de la Mesa de la Unidad cobran por la gobernación del Estado de Lara. Si la dirigencia va a pensar por el estómago, y no va a pensar porque tenemos una crisis, y que tenemos que buscar soluciones a esto, estamos mal. Por eso es que yo estoy claro con lo que dijo J.O. Tarrendón. ¿Hay que hacer una reestructuración de la Mesa de la Unidad? Hay que hacerla, para que se pueda incorporar otro tipo de pensamiento, otro tipo de gente que quiera colaborar, y que estamos haciendo el esfuerzo grande para poder salir de la crisis que estamos. ¿Estaría la Unidad Democrática dispuesta a participar en esa reestructuración, a sumarse a la Mesa de la Unidad Democrática si se diera? Nosotros estuvimos en la Mesa de la Unidad Democrática, y nos salimos por las mismas incoherencias que tenía la Mesa de la Unidad, porque la Mesa de la Unidad de los 23, 25, 26 partidos que hacíamos vida dentro de la Mesa, siempre eran cuatro partidos los que tomaban la decisión. Entonces, ustedes, uno está el mismo, cuatro partidos tomaban la decisión, y ustedes los otros aplaudían los borregos, no sé, eso no hace política. Así como ustedes, existen otros partidos, ¿qué pueden hacer esos partidos que no se encuentran alineados como oposición a la Mesa? Mire, yo creo que lo más importante de pensar en partidos es pensar en el colectivo. Claro. Tenemos que ir hacia, buscar la manera de que todos hagamos causa común, en un solo esfuerzo, en una sola persona. Esto no es un problema de partidos políticos, esto no es un problema de líderes políticos, esto es un problema de los venezolanos y venezolanas que estamos viviendo y estamos padeciendo una grave crisis. Si todos nos empujamos, si todos nos remamos en una sola dirección, en la dirección de buscar el bienestar y el progreso del país, vamos a estar estancados en una crisis y vamos a dejar que dos o cuatro grupos manejen la situación política en Venezuela con el actual gobierno que ha acabado con este país tan lindo y bonito que tenemos los venezolanos. Julio, hay unas investigaciones que se están realizando en torno a supuestas o a denuncias que hicieron voceros del partido de gobierno, en este caso Jorge Rodríguez, de irregularidades en el proceso de recolección de firmas. ¿Usted cree que ese puede ser el momento propicio para que, dado que se decida no aceptar la inscripción de la Mesa de la Unidad Democrática, se puedan incorporar otros partidos o existan conversaciones de los sectores de la oposición? Mira, yo lo anuncio en Carratico, esto es una amenaza constante. Por supuesto, el Tribunal Supremo utiliza una apéndice del gobierno. No nos extraña que ellos tengan una decisión. Lo cierto es que nosotros tenemos que tener un plan, que nosotros no podemos seguir con el guión que nos impone el gobierno. Nosotros tenemos que darle una contundente demostración de fuerza, una contundente demostración de que realmente queremos salir de la crisis. Por eso es que es el llamado a todos los sectores. Tenemos que, de verdad, de una vez por todas, salir de esta crisis. Hacer la reestructuración completa de la disidencia opositora. Porque la disidencia opositora no es nada más la Mesa de la Unidad. Hay muchas voces de oposición que no son escuchadas, que no son oídas. Y eso es lo que queremos nosotros tratar de que vayamos todos en un solo sentido, de remar, de empujar en un solo sentido. Basta ya de personalismo, basta ya de apetencia personal o de apetencia partidista. Mientras estamos viviendo esta crisis no podemos salir del problema que estamos metidos. Nos escriben a esta hora el 0426-850-1172. Buenos días, una pregunta. Si se diera el revocatorio, ¿quién asumiría la presidencia de la República? Gracias, todo depende. Este año asumiría... Por supuesto tiene que asumirlo. El presidente de la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional. Pero la pregunta que nosotros no hacemos es... Por eso es que nosotros seguimos insistiendo que no podemos seguir tratando al gobierno como corderito. La gestión del gobierno y de las instituciones que maneja el gobierno, que son el poder electoral, el poder judicial, el poder moral, no podemos seguir creyendo que ellos no van a dar un revocatorio. Otro mensaje de esta hora. Buenos días, la MUT solo tiene líderes con aspiraciones individuales, sin propuestas para el pueblo. Profesor José Mendoza, los envíes a la República. Es que yo lo vuelvo a repetir. El 6 de diciembre fue una demostración de que el pueblo venezolano le dijo a la dirigencia, ojo, a la dirigencia nuestra de la oposición, pero también le dijo a la dirigencia del partido de gobierno que quería un cambio. Que quiere un cambio de la forma como se está manejando el país, en la forma como se está manejando económicamente, en la forma como se está destruyendo el aparato productor en Venezuela. No podemos seguir aceptando que el arco minero haya sido entregado a esta gente de estos países, y nosotros estemos viviendo en una situación dramática. No podemos seguir aceptando que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras familias, se estén muriendo de hambre, porque no hay comida, porque no hay medicina. Eso es lo que nosotros queremos salir. Y queremos una dirigencia que realmente nos diga, o le diga al país de un proyecto político que no han dado hasta el momento de hoy, no ha entregado un proyecto político. ¿Qué vamos a hacer al llegar nosotros al poder? ¿Qué vamos a hacer? ¿O vamos a esperar que tengamos nada más lucidez en un momento de un dirigente? Esto no puede ser, porque necesitamos un líder que nos guíe, que un líder que nos lleve a ese barco, a un puerto seguro. Eso es lo que necesitamos los venezolanos, que nos resuelvan nuestros problemas asistenciales. Yo me refería en la otra parte, licenciado, al problema que estamos viviendo, lo hablaremos con respecto al agua, al aseo, a los servicios públicos, que cada día son, que no sirven para nada, pero nos hacen unos elevados costos, nos aumentan la tarifa del agua, nos aumenta la tarifa del aseo urbano, y bueno, y para muestra un botón, bueno, que la alcaldía también tiene una pelea ahí armada, entre los concejales y el alcalde, y en nada cumple con la función que fueron encomendados y que fueron elegidos para hasta el fin. Antes de irnos a la pausa, vamos a dejar que la audiencia se exprese. El invitado por estar hablando del gobernador, no le van a pintar la casa, ni le van a dar más gorra y franela del progresismo. Darío Álvarez, nos escribe este mensaje. Bueno, yo nunca sigo al progresismo. ¿Dónde está el cambio? Aún hay colas. Osvaldo Colombo, excelente programa, este diputado está llamando a la desobediencia constitucional, los planes son golpistas, la mud que en paz descanse, el país ya no confía. Pero primero no soy diputado, y no estoy llamando a ninguna violencia, estoy llamando a que los venezolanos tenemos que tener una fuerza contundente en exigir nuestras luchas. Guillermo José Palacio nos dice que está de acuerdo con la constituyente, y por acá nos dicen, es que ninguno de los dos partidos se confía, porque ambos son ladrones. Venezuela está perdida en este momento, solo Dios. Son mensajes que nos llegan a esta hora. Nosotros vamos a hacer una pausa en breve, pues seguimos conversando con Julio, la cruz no se aparte.